Como parte del proyecto denominado Comedox que empezó en la ciudad de Barranquilla, este fin de semana serán inaugurados en San Gil dos comederos para animales en situación de calle. La clínica veterinaria Mascotas y Mascoticas dará a conocer el próximo sábado en su local comercial el primero de estos Comedox, el cual será móvil para facilitar su distribución en el municipio. Ya que hemos recibido el llamado de la comunidad que han solicitado el comero en diferentes barrios, entonces pues hemos tomado la decisión de hacerlo móvil, ya que pues la idea es que todas las mascotas de San Gil se beneficien, todos se beneficien y puedan lograr adquirir durante, pues si el plazo es un mes, pues podemos lograr tenerlo un mes, dos meses, la idea es que cada mascotica se beneficie. La Asociación Defensora de Animales Pachamama, que también se ha acogido a la iniciativa, inaugurará el segundo de los comederos el lunes 29 de junio a partir de las 9 de la mañana. El evento, que será ambientado por la agrupación Vallenata K5, está apoyado por la entidad Huellitas de Amor, conformado por estudiantes de gestión administrativa del SENA. Pachamama está invitando a toda la comunidad, primero, a que se vinculen, si nos quieren acompañar el lunes, allá están bienvenidos. Segundo, que por favor nos ayuden a darle un correcto uso a ese comedor, es decir, ese comedor solamente está autorizado a una persona a proveerlo cada vez que se acabe el alimento. Nadie puede irse a echarle alimentos que no sea concentrado, que nosotros ya hemos verificado que está en buen estado. Entonces, ese comedor, eso es lo que le pedimos a la comunidad, que por favor nos colabore. Si nos quiere donar concentrado, lo pueden hacer llegar a las veterinarias Vida Animal, que queda ubicada diagonal a las unidades tecnológicas, a la veterinaria Nizanar, ubicada al lado del Hotel Cacique Guarentá, y a la veterinaria Kairos, media cuadra más allá de Cementos Argos. El objetivo de ambos comederos, los cuales estarán vigilados por cámaras de seguridad del municipio, es realizar un censo de animales callejeros, ya que no existe una cifra oficial al respecto. También facilitar su recolección para practicarles procesos de esterilización y vacunas, y poder ser puestos en adopción. A su vez, con la medida se busca rastrear animales con dueño que son descuidados para que se tomen las medidas respectivas.